Y esto es un cuento más Eras una vez una chiquilla linda Con sus grandes ojos como dos luceros Pero su historia fue muy parecida A la cenicienta de aquel bello cuento La encontré solita en aquella fiesta Primero bailamos y después charlamos Me contó muy triste que se había escapado Pues ir a los bailes nunca la dejaron La vi llorar y la abracé Dijo que pronto debía volver Enamorado le pregunté Dime dónde te puedo ver Se despidió y me besó Como en el cuento se esfumó Por ella a todos les pregunté Pero ninguno me dio razón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enicienta Quiero besarte una vez más Pero yo no tengo para encontrarte La zapatilla de cristal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enicienta Tú te llevaste mi corazón Y en cada baile te seguiré buscando Para entregarte todo mi amor ¿Dónde estás mi pequeña Cenicienta? ¡Venga! La vi llorar y la abracé Dijo que pronto debía volver Enamorado le pregunté Dime dónde te puedo ver Se despidió y me besó Como en el cuento se esfumó Como en el cuento se esfumó Por ella a todos les pregunté Pero ninguno me dio razón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enicienta Quiero besarte una vez más Pero yo no tengo para encontrarte La zapatilla de cristal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enicienta Tú te llevaste mi corazón Y en cada baile te seguiré buscando Para entregarte todo mi amor ¿Dónde estás? S&%